¿Sabes? Estaba muy triste pensando en que el mes navideño iba a pasarla muy mal en un lugar frío, lleno de medicamentos o muchos pinchazos. La verdad es que no fue así. Viví junto a mis amigos momentos de color, de sonrisas, de luz, de solidaridad, de amabilidad, de empatía, me hicieron sentir realmente querida. Y eso no es todo, sino que mi mamita también estuvo junto a mí, acompañada de muchas más amigas, con apoyo en sus sentimientos y nunca sola. Mi mamá me contaba que en mi región llegaron ustedes. Sí, ustedes, vestidos de Navidad, para salvar vidas de muchos niñitos que tuvieron la suerte de sanar gracias a la magia que llevan en cada lugar con sus manos benditas. También escuchaba que en las noches corrían en los pasillos y llamaban a todos los trabajadores para poder ponerles un riñoncito nuevo a mis amiguitos y salvarles la vida. Yo rezaba por los médicos y enfermeras porque sabía que estaban a punto de salvar la vida de un niño como yo y hacer que esta Navidad sea diferente para sus familias. En este tiempo vi como mis amiguitos se despedían del hospital, felices porque finalmente les habían ganado la batalla a la enfermedad. Con muchas lágrimas, pero de felicidad, porque en su familia por fin brillaba esa luz, esa bendita luz de esperanza. Sé que yo también me iré y me despediré sanita. Y es que estoy segura de que en este hospital existe una magia. Esa magia que hace que todo tenga sentido. Esa magia que nos engrandece. Y que hace que todos los niños y niñas como yo los bendigan. Y que sean nuestros mejores héroes de la vida. Esa es la magia de sanar. Nunca dejen de hacer que brille la esperanza. Navidad es la magia de sanar. Brille la esperanza.